Hablé con el técnico, hablé con unos chicos que pasaron por acá como Pablito Pérez. Me dio referencia y la verdad que cogí porque creo que es una gran institución y bueno, vengo a aportar mi granito de arena y a que Ñuvel siga creciendo. Me encuentro muy bien, estoy en lo físico, la verdad que me siento con muchas ganas de seguir creciendo, de jugar y como te dije, aportar mi granito de arena que es lo más importante. Me tocó que me dirija en talleres, la verdad que es un excelente técnico, yo me sentía cómodo con él y también influyó eso, que yo ya lo conocía y él me habló para que me sume al proyecto este de Ñuvel, así que la verdad que estoy contento por haber llegado al club. La verdad que lindo predio, lindas canchas y bueno, eso te da también motivo para seguir trabajando y seguir creciendo, así que como te decía, trataré de entrenarme día a día este y mejorar para el crecimiento de la institución y el mío también. Me escribieron mucho, así que la verdad que estoy muy agradecido y bueno, trataré de dar lo mejor de mí en cada partido para que el ninja se vaya contento. Gracias. Gracias.